Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de este Aftershade en bálsamo de la marca Tabac, una marca muy importante para mí, una de las colonias favoritas o quizá mi colonia favorita. Lo he dicho muchas veces a lo largo del canal, este combo es perfecto, son dos hermanos, ninguno de los dos se queda atrás en prestaciones y en ningún tipo de pérdida de calidad uno respecto al otro porque este Aftershade que podías pensar que es una bajada a lo mejor en la calidad como nos lo da por ejemplo los Aftershade de puts que muchas veces esos Aftershade que nos regala puts no huelen ni parecidos a lo que es la colonia, esto huele exactamente igual a la colonia, tiene unas prestaciones enormes e incluso superiores a la colonia, lo podríais usar sin echaros después lo de colonia, pero lo lógico es echarse el Aftershade y nada más terminar de afeitaros cuando vais a salir ya de casa, unas poquitas atomizaciones del tabaco original os va a valer en cualquier época del año y es un producto excepcional. Pues nada chicos, dentro vídeo. Vamos con el unboxing del producto. Este tabaco Aftershade bálsamo lo podéis encontrar en el Primor, lo he visto en otros sitios, pero el Primor es el lugar más barato donde lo vais a encontrar porque fijaros que precio. 5,95, olvidados de estos 23 euros que no creo que haya valido 23 euros en ningún sitio. Quizá en el corte inglés sean tan osados de pedir una cantidad así, aunque normalmente su precio máximo suelen ser los 9,95 que lo podéis encontrar creo en el Arenal. Tengo interés en probar el Tabac Aftershade en formato Splats, pero bueno, me parece bastante caro y la verdad lo que se nos presenta aquí es de una calidad extrema y de una potencia y de una duración que realmente son sorprendentes para ser un simple bálsamo Aftershade. Esto es un perfume en crema y la verdad es que es el complemento ideal para usar con la colonia de Tabac. La Tabac incluso nos la podríamos saltar y estaríamos cubiertos con este Aftershade, que ya de por sí a ras de piel, es lo que voy a decir más adelante en la conclusión final, es más potente incluso que la propia colonia, en el ras de piel. Pues aquí tenéis la presentación. No viene en español, pero bueno, ahí más o menos en francés he sacado las características, lo voy a decir en una parte del vídeo. Esto destaca por tener pantenol, vitamina E, pero lo más importante es el aroma, que viene potentísimo de este Aftershade en bálsamo. Fabricado, como veis, por esta empresa Maurer & Birch, un clásico intemporal, una fragancia pues mítica desde Alemania. Aquí veis esta parte de la cajita, la cajita está bastante bien, aunque se ve que ha sido un poco golpeada, y ahí veis el símbolo de la marca. Ahí tenéis que no tiene un troquelado para nada destacable, lo que es el envoltorio, y ahí veis el precio, 5,95. Pues esta es la presentación del Aftershade en crema, ahí lo veis en bálsamo, aquí lo veis, la calidad del tacto del producto está muy bien, para nada parece un producto de bajo coste, porque aunque el precio diga que cuesta 6 euros, es un producto de altísima calidad, ahí veis el tapón del Aftershade, que prácticamente es una fragancia, os voy a enseñar la textura del producto, aquí lo tenéis, no me importa desperdiciar un poquito, para que veáis más o menos la textura que tiene. Vale, os enseño el taponcito, y aquí tenéis la presentación del producto, cuidadito, que como veis, si os precipitáis un poco, puede salir muchísima cantidad. El rendimiento del producto es altísimo, no vais a necesitar echaros una grandísima cantidad, y además lo que hay aquí, lo que caracteriza, es una textura bastante ligera, se absorbe al instante, la piel queda refrescada, y además con un aroma potentísimo a tabaco, exactamente igual al de la fragancia. Pues vamos con las características de este Tabac Aftershade bálsamo. El vídeo más o menos primero va a tratar sobre esto, y después nos vamos a ocupar de la colonia, pero esto es lo más importante, se trata de un Aftershade bálsamo de una calidad sorprendente realmente, ya que de por sí, si no quieres, podrías no usar la colonia, pues tiene un aroma tan potente o más como el agua de colonia, deja la piel muy suave, y su textura no es grasa, se absorbe rapidísimamente, y destaca lógicamente por ser casi un perfume en crema, y llevar pantenol y vitamina E, que protege la piel tras el afeitado. Son 75 mil litros, pero el rendimiento es realmente enorme, y os puede durar el frasco la vida entera, yo diría que meses y meses. Conclusiones, esto es ideal pues para combinar con el agua de colonia, y huele exactamente igual, además penetra más a ras de piel que la propia colonia. Por 5,95 euros, que lo tenéis por ejemplo bien escondido en algunas zonas del primor, es un 10 calidad precio, y si pagáis 9,95, por ejemplo en el Arenal, o en otros lugares donde está 9,95, también sería un precio muy recomendable. En definitiva, tabaco es mi favorita de todas las clásicas. Pues nada chicos, ahora vamos con la presentación de este tabaco original, tengo este frasquito, desde hace alrededor de dos años, y se ha convertido en mi fragancia favorita, no lo he dejado de decir nunca, son 100 mililitros, alrededor de los 9,95 euros, es una fragancia que está a un precio rompedor, aunque aquí declaren que es una O de Colón, las prestaciones que tiene, están por encima de las de una O de Toilette, os va a dar 6,8 horas perfectamente, y este es el frasco, el tradicional de toda la vida, esto no lo compréis nunca en el corte inglés, porque los precios son desorbitados en el corte inglés, y lo que se vende en cualquier otra tienda de cadena de precio más moderado, es exactamente el mismo producto, os voy a enseñar el tapón, aquí lo podéis ver, el tapón de la fragancia, ahí veis el atomizador, el atomizador es bastante bueno, vamos a mostraros unas cuantas atomizaciones, ahí lo tenéis, la verdad es que suelta la cantidad justa, el frasco nunca se acaba de terminar, yo creo que me queda por lo menos un 40% del frasco, y es de las fragancias que más uso, porque tiene un altísimo rendimiento, es un producto con una salida jabonosa excepcional, y luego acaba en un secado pues musgoso, y con un toquecito de tabaco muy medido, es un producto que está alejado del vintage, y que es mi fragancia favorita, dentro de las que se podrían considerar, pues de la vieja escuela, desde 1959, tabac tiene muchísimos otros productos, el after shape, en splats, que tiene un precio bastante elevado, a partir de los 19 euros, y luego otras fragancias a precios desorbitados, en el corte inglés, que seguro que son buenas, pero me parecen unos precios desorbitados, los que maneja el corte inglés. Pues vamos con el análisis, de este tabac agua de colonia para hombres, que es una fragancia perteneciente, a la familia aromática Fougier, y se lanzó en 1959, lejanos tiempos, las notas de salida son aldeidos, lavanda, neroli, limón y bergamota, las notas de corazón son clavel, sandalo, agujas de pino, rosa, jazmín y raíz de lirio, y el fondo es tabaco, almizcle, musgo de roble, ámbar, haba tonka y vainilla. Análisis, estamos ante un clásico alemán, muy vigente a día de hoy, tenemos una salida jabonosa, después evoluciona hacia una parte Fougier, vamos a decir floral, para terminar en un secado musgoso, y con un tabaco muy medido. Ahora las conclusiones, se trata de una fragancia duradera, que nos da unas 6 horas, siendo un clásico alejado de los aromas ya vintage, se puede considerar la mejor jabonosa calidad precio del mercado, se puede usar en cualquier época del año, no resulta nunca pesada, y además en verano, tiene esa salida que da un golpe limpio, para arrancar la mañana, en invierno aguanta muy bien a ras de piel, y es de esas que se siente cuando sopla el viento, es una fragancia para hombres a partir de 35 años, o grandes amantes de los jabonosos, sinceramente es una de mis colonias favoritas, y la que me he hecho para un día duro, o donde no me encuentro bien, tengo un cierto malestar, porque es una fragancia que me anima y me revitaliza, esto es lo que significa para mí, tabac. Pues vamos con la última parte del vídeo, más o menos el formato que suelo usar, ahora os voy a presentar propuestas, por ejemplo, esto es una emulsión de Maximo Dutti, podría presentaros otros productos, pero realmente los bálsamos que, por ejemplo, nos meten en los packs de regalo, donde nos viene la fragancia, y un bálsamo o un desodorante de Puts, la mayoría de todos esos no tienen el mismo aroma, prácticamente ni se le parece, algunos no están mal en la textura, por ejemplo, algunos que van colocados en los productos de Antonio Banderas, pero no se parecen prácticamente en nada, a lo que es la fragancia, están totalmente desvirtuados, este Maximo Dutti no está mal, se parece un poquito, tiene una buena duración, se da un aire, combina muy bien con la colonia, y lo compré hace un par de años, cuando todavía quedaban las últimas unidades del Maximo Dutti, vendiéndose en el corte inglés, alguna tirada especial que se hizo, no sé si se podrá comprar a día de hoy, pero es un producto bastante fiel a lo que es el aroma, y que como este combina muy bien con el producto, este producto muchísimo menos potente, y no se parece al 100%, vamos a decir a un 70%. Como alternativa de producto clásico, que no se parece absolutamente nada a esto que propongo hoy, como Aftersay en Splat, este Aqua Belva se parece bastante a la fórmula original, es un producto que está muy bien, prácticamente regalado, 4,50 euros, 3,50, entre ese precio más o menos anda, y este es un producto que se mantiene muy original, tiene ese toque acuático con mentol, un producto que se mantiene bastante parecido a como era en sus orígenes, Williams Aqua Belva, y como fragancia, pues esta Jaguar Formen, fragancia jabonosa también, en su momento era muy barata esta, la podéis encontrar en Amazon, a partir de los 10 euros, 10, 15, 17, se han subido bastante de precio estas Jaguars, así que no creo que encontréis esto por menos de 15 euros, es un producto también que mezcle lo jabonoso con lo fuller, los secados musgosos amaderados, un producto que también está muy bien, pero creo que está unos pasos por detrás, para mi gusto, en lo que transmite, y en lo que es el tabaco original, pero bueno, no es un producto que esté nada mal este, para iniciarse en estos aromas con un toquecito vintage. Por nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, la combinación de estos dos productos, es excepcional lo que os puede originar a vosotros, una sensación maravillosa, un equilibrio total en la fórmula de los dos productos en conjunto, podríais usar perfectamente el After Say Balsamo, si no queréis, si no disponéis en ese momento de la fragancia, porque os cubriría y huele exactamente igual, y con un ras de piel más profundo, porque en este momento llevo en un lado la fragancia de la mano, y en el otro el After Say, y la verdad es que te diría yo, que huele más profundamente lo que es el After Say Balsamo, quizá resulte un poquito más fresco, lo que transmite las sensaciones en el agua de colonia, esta combinación es totalmente ganadora, y por 5,95 y 9,95, te gastas 17 euros más o menos, y tienes la línea perfecta, para el cuidado masculino del afeitado, y sobre todo oler muy bien a lo largo de cualquier época del año, esto es lo que significa para mí tabac, un saludo a todos, os voy a pedir que os suscribáis al canal, deis a la campanita, deslike, comentad lo que queráis, vamos a despedir el vídeo, os doy las gracias, y nos vemos próximamente, tabac es grande.